Le puse pasta dental a mi ventana y mira lo que pasó, quedé sorprendido. No creo que hayas visto esta técnica en ningún otro lugar, porque es un secreto de mi familia. Si pensabas que la pasta dental solo servía para los dientes, estás equivocada. Sirve para mucho más que eso, para las ventanas por ejemplo. Y hoy te enseñaré un truco súper efectivo que te va a dejar con la boca abierta. Pero antes te diré otro truco que puedes hacer con la pasta dental y es para el inodoro. Para esto solo vas a necesitar 2 cucharadas de pasta dental, puede ser de la de tu preferencia. Una ramita de canela. Una cucharada de bicarbonato. Y si deseas, unas cuantas gotas de la esencia de tu preferencia. Yo usaré la esencia de lavanda, porque es la que tengo aquí. Esto es súper fácil. Solo debes mezclar todos los ingredientes. Y en el caso de la canela, la partes en pequeños trozos. Y la mueves un poco. Dime desde donde ves mis videos, para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy va para Vilma Muñoz, de Perú. Y Gladys Martínez, de Nicaragua. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Cuando esté todo bien mezclado. Congela la mezcla por unos 15 minutos. En un envase tapado, para que no te inunde el refrigerador. Y listo. Colocalo en el tanque de tu inodoro. Y verás, que cada vez que descargues el inodoro, quedará limpio y perfumado. Otro pequeño truco, es para limpiar el grifo, tanto de la ducha, como del lavamanos. Solo usando la pasta dental, lo dejarás como nuevo. Aplica un poco, con la ayuda de un trapo. Enjuaga como de costumbre. Y quedarán limpios y brillantes. Ahora, llegamos al truco estrella del día de hoy. Y es, ¿Cómo usar pasta dental en las ventanas de tu casa? Es muy sencillo. Toma la pasta dental, y muévela así, para que se ponga más ligera. Llévala al microondas, por unos 40 segundos. Y luego, hacemos una bolita. Si te está gustando el truco, compártelo. Y con esto, limpiamos los rieles de las ventanas, y las esquinas de la casa, ahí, donde la escoban y los trapos llegan. Esto dejará tus ventanas súper limpias. Y a ti te dejará con la boca abierta. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, Quiero mis ventanas como nuevas, para saber que viste el video hasta el final. Haz este truco, vuelve aquí y dime, Joel, me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube, como Recetas y Algo Más. Dime de qué quieres que hagamos el próximo video. Hasta aquí el video de hoy. Soy Joel, de Recetas y Algo Más. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.